¿Cuáles son los tres escenarios que estoy viendo que pueden pasar en la bolsa de valores después de las elecciones? Frame, esto puede afectar tu bolsillo y tus intereses. Así que si te parece, empezamos el Trading View en su episodio 120. Increíble. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Aparezco tanto en Instagram como en YouTube como DaniPérezTrader. Si consideras de valor el contenido de este video, te pido que le des like para que le llegue a muchísimas personas. Y si eres nuevo en este canal, considera suscribirte, ya que compartimos contenido de muy, muy alto valor sobre trading y psicología de trading. Frame, ¿qué 2020 hemos tenido? De verdad que ha pasado de todo y cuidado que pareciera que falta que pasen muchísimas cosas más en estos dos meses que quedan. Ahora, el tema central de esta semana a nivel mundial, obviamente, fueron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Frame, es que a nivel político se produjo el caos en las elecciones. Tal y como te comenté en el Trading View de la semana pasada, se está dando el peor escenario desde el punto de vista político. Afortunadamente, hasta el momento de la grabación de este Trading View, todo se ha desarrollado pacíficamente. Ha sido todo tan ajustado, tan reñido el resultado, que existe mucha tensión y polémica entre todas las partes. Los medios de comunicación, incluso de ambos bandos, yo creo que han sido bastante cautelosos, aunque de igual forma han metido mucho la pata, incluso en las mismas redes sociales y toda la polémica que ha habido con Twitter. La realidad, Frame, es que todo cambia minuto a minuto. Desde el primer día de las elecciones, el presidente Trump llevaba a la delantera porque se estaban contabilizando mucho más los votos de ese mismo día. Sin embargo, a medida que fueron pasando las horas, Biden empezó a tomar el liderazgo en las tendencias por los votos por correo, donde se estimaba que la mayoría fueran votos demócratas y efectivamente así está siendo. El presidente Trump inmediatamente empezó a declarar fraude y poniendo todo en tela de juicio y ha empezado la ofensiva jurídica ante la Corte para mantenerse en la Casa Blanca. También, como te he comentado, las otras elecciones de la Cámara de Representantes y la del Senado son casi tan importantes como la elección presidencial. Hasta este momento, el Senado se mantendría bajo el control de los republicanos y la Cámara de Representantes se mantiene bajo el control de los demócratas. Pero como te digo, hasta la grabación de este Trading View, que lo estoy grabando hoy viernes después de que cerró el mercado, no hay declaración del ganador y todo puede cambiar. Ahora, Frank, pareciera que la única ganadora de estas elecciones desde el principio y hasta este momento ha sido la Bolsa de Valores con un rally impresionante desde el mismo martes en la madrugada. ¿Pero por qué se dio esa subida si Trump varias veces dijo que si ganaba Biden las bolsas caerían fuertemente y tú perderías dinero? Bueno, interesante. Vamos a analizar desde mi punto de vista lo que considero los tres escenarios que me gustaría compartir contigo desde el punto de vista, obviamente, bursátil, aunque para el momento de la publicación de este video ya estén las cosas claras, creo que las consecuencias de lo que te voy a decir aquí pueden pasar. El primer escenario es que gane Biden y los demócratas mantengan la Cámara de Representantes y los republicanos ganen el Senado. Para el momento de la grabación de este Trading View, este es el escenario más probable que la Bolsa de Valores ha valorado bastante. La razón, muy sencillo, y es que el nuevo gobierno no tendrá mucho margen de maniobra para introducir reformas radicales con el Senado en contra, como por ejemplo una reforma fiscal que perjudique a las empresas o sobre las ganancias de capital, lo que hubiera afectado a la Bolsa de Valores directamente y al portafolio de todos nosotros. Entonces Wall Street está contenta con ese resultado y fue evidente en las subidas tan impresionantes de esta semana, tal y como te dije en el video donde te hablé sobre lo que estaba esperando que pasara en la Bolsa de Valores durante las elecciones. Así que si no lo has visto, te invito a que vayas a mi canal de YouTube, que me aparezco como Danny Perez Trader, y lo veas porque tiene contenido de altísimo valor. Ahora, considero que lo que ha pasado hasta ahora le enseña al presidente Trump y a cualquiera que los mercados nunca se casan con nadie, siempre se adaptan y eso es algo importante que debes tener siempre presente. El segundo escenario sería que Biden ganara y que los demócratas se quedaran con el control del Senado y de la Cámara de Representantes, es decir, que se materializara la marea azul, como así lo llaman. De darse este escenario, esto sí sería un poco crítico para los mercados y probablemente eso sí pueda producir un sell-off o una caída importantísima. Wall Street, el mercado, tiene mucho temor a las reformas que pudieran hacer, ya que tendrían vía libre para establecer lo que se quiera. No hubiera ningún equilibrio en los poderes, que eso es lo que no le gusta al mercado. Por último, el tercer escenario sería que el presidente Trump gane desde el punto de vista legal. Bueno, en este escenario el mercado se sentiría cómodo por lo pro negocio que el gobierno del presidente Trump es y con la Cámara de Representantes ya asegurada para los demócratas. Ahora, en este escenario, al corto plazo puede producir algo de incertidumbre en los mercados por el tiempo que puede transcurrir que no exista un panorama claro. Así que todo esto que acabamos de analizar, estos tres escenarios son muy importantes. Pero ahora está quedando un tema por fuera y es el paquete de estímulos. Estoy convencido de que esto no se va a discutir hasta que existe un panorama claro y donde todos hayan aceptado. Con lo cual, esto se puede demorar mucho y a Wall Street eso no le gusta mucho, ya que recuerda que la bolsa de valores se volvió adicta a los estímulos. Bueno, y mucho más si los vemos con los casos del coronavirus que está aumentando dramáticamente en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, Frank. Voy a estar muy pendiente y les iré compartiendo todo esto en las historias dentro de mi cuenta de Instagram, cómo estoy viendo cada cosa. Así que mientras tanto vamos a analizar las gráficas del futuro del E-Mini y el SP500, del Nasdaq, el BIX, que bajó esta semana muchísimo y llegó a una zona de soporte. También vamos a analizar el petróleo, el oro y el Bitcoin, que llegó a ese precio objetivo que te he compartido durante tantos meses. Bueno, empezamos por el futuro del E-Mini y el SP500. Entonces, miren esta recuperación tan impresionante, justamente en el precio donde te había dicho que ahí había compradores fuertes, importantes y el mercado subió un 10% estos últimos cinco días, con la excepción del viernes que hace una vela Doji. Ya les he comentado y les he explicado que una vela Doji es que justamente cierra donde abre, donde abrió el precio y justamente cerró en una línea de tendencia bajista, con poco ángulo obviamente, pero bien interesante, bien interesante, porque al final termina siendo un mínimo más bajo, ¿ok? Quiero decir, un máximo más bajo, perdón. Entonces, en ese sentido, fíjense, fíjense que en este momento, pues obviamente apenas estoy grabando este video, todavía no hay definición de las elecciones, no hay nadie ha llegado a los 270 votos que se necesita, entonces es importante que se tenga en cuenta qué es lo que va a pasar entonces y cómo va a reaccionar el mercado, que si logra pasar aquí, con seguridad va a llegar nuevamente a máximos históricos, al área de los 3.575, fíjense que el volumen ha estado realmente muy bajo, ha sido un movimiento muy fuerte sin volumen, sin tanto soporte de volumen, el volumen ha estado normal. Si nos damos cuenta aquí, el mercado empezó a ser entonces un canal alcista, ¿ok? Que se paró justamente en seco en el área donde te he compartido un precio, en este momento cerró en 3.510, que es más o menos el mismo área donde estamos, y fíjense que aquí esta línea es muy importante, que el mercado tiene que superar si quiere llegar al próximo precio objetivo, que sería 3.570, y posteriormente a los 3.600, que ya sería máxima histórica, pero es muy importante cómo comienza la semana. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay que ver qué va a pasar durante todo este fin de semana con respecto a las elecciones y los tres escenarios que te acabo de dar, que es fundamental, y que la parte del estímulo se termine de dar lo antes posible, porque el mercado está atento a ello. Créjame, eso no se le olvida al mercado, porque de verdad los casos del coronavirus están aumentando, y hay que entender cómo pudiera ser entonces, desde el punto de vista político, esa transición en el caso de que Biden se quede, o si el presidente Trump, cómo se va a manejar de aquí en adelante, en el caso desde el punto de vista legal. Así que eso es muy importante. Así que ¿qué estoy previendo? Bueno, mientras estemos por encima de esta línea de tendencia, y por encima de este soporte, vamos a estar llegando hasta este punto. Pero si el mercado logra pasar bajista, nos vamos a ir otra vez nuevamente a 3.424, y si logra romper ahí, entonces llegaríamos al área nuevamente de los 3.324, y posteriormente, si logra pasar de ahí, llegaríamos entonces al precio de los 3.228, y todo esto sería con muchísima fuerza. Pero es importante entender cómo vamos a abrir la semana, eso va a ser clave, va a ser clave, de verdad que sí. En el caso del Nasdaq, mismo caso, hace máximo más bajo, igual choca contra una resistencia, cierra en una vela Doji, que si yo estuviera aquí, no quisiera ver una vela Doji en ese punto. Así que vamos a ver si el mercado logra pasar de allí, porque si logra pasar, obviamente llegaremos a máximas históricas sin ningún problema. Fíjense que aquí también hace un canal, pero es que la fuerza es impresionante. Entonces hay que ver si el mercado logra mantenerse con esta misma fuerza esta semana que comienza. Por eso les digo que es clave, es clave el comienzo de semana. Bueno, vamos a la volatilidad. Miren cómo la volatilidad cae de manera impresionante y llega justamente al soporte. Hay que empezar, hay que ver cómo abrir la semana. Si la semana abre con tono positivo, probablemente entonces el VIX llegue a caer a los 17, 18 puntos. Ok, eso es muy importante. En cambio, si el mercado abre con mucha incertidumbre, pudiéramos tener algunos días negativos a principio de semana y ahí el VIX puede nuevamente rebotar de este soporte. Así que para mí el VIX está hablando gritado. En el caso del oro, fíjense el movimiento que les había comentado, mismo movimiento y misma reacción que tuvo en las elecciones del año 2000, como te había comentado. Yo estaba esperando que tuviéramos ese movimiento. Así que bueno, para mí el oro es muy probable que esté llegando próximamente a los 2000 y si logra pasar los 2000, como te he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo, bueno, obviamente llegaríamos a la resistencia a los 2000, 2000 90, pero si logra pasar de ahí, podríamos llegar a los 2217, que para mí ya sería el precio objetivo más importante. Pero primero es muy importante que atraviese la barrera de los 2000. En el caso del Bitcoin, nuevamente aplausos. Llegamos a nuestro precio objetivo. De hecho, se lo fui narrando prácticamente durante toda la semana y les decía que cuando llegáramos a 15700 íbamos a tener alguna reacción. Ahí en ese momento hubo una reacción bajista que obviamente aquí, porque es una vela diaria, no se ve. Sin embargo, justamente llegó a los 15700, 15800 y de ahí bajó con fuertes. Fuerza incluso llegó a llegar a los 15400. En este momento están los 15622, pero esto es un movimiento exponencial. Estos son unos movimientos que a mí no me gustan tanto. Así que no se extrañen que el Bitcoin de aquí pudiera bajar hasta la zona de los 14000 y de ahí tal vez poder rebotar para seguir subiendo. Pero pudiera darse un retroceso interesante. En el caso que no se dé, con seguridad, los dos próximos precios objetivos que tengo son 16500 y 17300. En el caso del petróleo fíjense que sigue bajando. Obviamente está haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos. Eso es importante para mí. Yo insisto, sigo previendo con todo esto que está pasando, que el petróleo sigue bajando mínimamente hasta los 30 pudiera pasar. Incluso por allí Putin declaró que era muy probable que el aumento de producción que estaba pautado para enero se pudiera retrasar. Eso hizo tal vez que no fuera tan fuerte la caída, que hubiera una pequeña recuperación a principios de semana. Pero es que los casos de coronavirus en Europa e incluso en Estados Unidos están rompiendo récords y eso va a afectar el petróleo de manera importante. Desde el punto de vista de noticias, Bueno, recuerden, esta semana que acaba de concluir se dio todo lo que tiene que ver con las declaraciones del FOMC y de la Reserva Federal. Todo se mantuvo igual, prácticamente ni movió el mercado. Pensé que iban a haber algunas declaraciones un poquito más profundas, pero realmente todo se quedó allí. Ahora, para la semana que viene, lunes, martes y miércoles, no hay noticias. Yo creo que todo va a estar centrado completamente en lo que vaya a pasar con respecto al tema de las elecciones y si hay alguna consecuencia de los escenarios que les comenté. Pero ya luego, el jueves, hablamos de las solicitudes de subsidio por desempleo. También va a hablar el presidente de la Reserva Federal. Importante, va a ser justamente en un horario donde algunos de ustedes probablemente estén operando. Yo en mi caso no opero sino hasta las 11 de la mañana. En el caso del day trading, tengan eso presente. Y el viernes tenemos el sentimiento del consumidor preliminar, que va a ser a las 10 de la mañana en plena operativa. Así que esta semana, muy bajo de noticias económicas, muy alto de noticias políticas. Frank, antes de terminar este Trading View, quiero comentarte que acabo de publicar un video muy interesante sobre la marihuana en mi canal personal de YouTube. Y es que si ganan los demócratas la presidencia de los Estados Unidos, es muy probable que sea aprobada la marihuana a nivel federal. Eso activaría una industria tan grande como la del séptimo arte o tal vez el doble de la industria musical. Así que eso tiene que ayudar fuertemente a la economía post-pandemia. Quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com Allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo. Es una cortesía que tenemos para ti, donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor, que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Friend, déjame saber qué te pareció este video. Déjame un comentario aquí abajo porque me interesa conocer qué piensas o si tienes alguna pregunta. Me gusta leer todos los comentarios y responderlos cada uno de ellos. También te pido que le des like a este video y si lo consideras, recomiéndalo con un amigo que le gusta el mundo de las inversiones y la bolsa de valores. Soy Dani Pérez y nos vemos en el próximo Trading View con contenido de mucho valor en el mundo de las inversiones y del trading. Bye, friend. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!